En marzo del 2013, era el tema obligado en esta barbería. La fiebre de la lotería alteró la tranquilidad de Jarabacoa, un pueblo escondido entre las montañas del centro de la República Dominicana. Cuando venga a Jarabacoa, vas a ayudar a toda, a su vecino, mejor dicho. Esas fueron sus palabras. El afortunado ganador era Pedro Quesada, entonces de 45 años, padre de familia y copropietario de una bodega o tienda de abarrotes en Passage, Nueva Jersey, a donde emigró hace cerca de tres décadas. En cuanto confirmó que el boleto ganador lo tenía en sus manos, llamó a su esposa. Fui yo el millonario, Inés. Oye, estoy aquí en la prensa, mire, pongo el televisor para que vea. No muy lejos de allí, su hijo se acababa de enterar de la noticia. La jugó porque tenía, you know, esperanza de un día tener, you know, poder ganar. Al día siguiente, en medio de aplausos y felicitaciones, Quesada recibió el simbólico cheque de 338 millones de dólares, uno de los mayores premios otorgados a una sola persona. Le preguntaron si le cambiaría la vida. Bueno, tiene que cambiar porque tanto dinero, pero mi corazón no lo cambia. En medio de la emoción del momento, Quesada hizo promesas de las que más tarde se arrepentiría. Ayuda a mucha gente hoy. ¿En qué manera? ¿Eh? ¿En qué manera? ¿En qué manera? En lo que necesites, renta, lo que sea. Parecía ser el nuevo lema de la familia. Su pareja, Inés Sánchez, también lo repetía. Ayudar a la gente que nosotros queremos y a la gente que lo necesita. En su adolescencia, Pedro Quesada salió de la República Dominicana a vivir aquí, a Pasey, que en el estado de New Jersey. Sus vecinos son de clase trabajadora y ganan un promedio de 25 mil dólares anuales. Quedaba claro que después de ganar la lotería, se iba a mudar y vender la bodega. Quesada mostró su generosidad y el cariño por su pueblo en la República Dominicana con la donación de una ambulancia que en su nombre entregó su hijo. Con la notoriedad de su fortuna, también llegaron los problemas. A un mes de haberse ganado la lotería, Pedro Quesada compareció en corte para responder por una deuda de 29 mil dólares, por no haber pagado la manutención de tres de sus hijos. Para mostrar su buena fe, su abogado le mostró al juez que justo esa mañana, Quesada había pagado la deuda con un cheque certificado. La audiencia estuvo llena de sorpresas, Pedro hizo un anuncio. Que me sigo de ahora en adelante, van a vivir conmigo ahora. Mientras tanto, en su barrio, los vecinos celebraron un supuesto anuncio que Quesada les pagaría, por uno o dos meses, la renta a todos en su cuadra. Lo que la conciencia le diste, pero directamente no tienen que darnos nada a nosotros porque Dios se lo dio ahí. En este caso, él le dijo a todo el mundo a su alrededor que le iba a pagar la renta. Muchos dejaron de pagar su renta y el gerente del condominio lo fue a buscar para que pagara la renta de todos. Su abogado, Steven Wukowitz, dice que en medio de la euforia, por haber ganado la lotería, Pedro Quesada bromeó que iba a pagarle la renta a sus vecinos. Días más tarde, el casero vino a buscarlo porque todos lo tomaron en serio y nadie pagó la renta ese mes. La supuesta promesa convertida en broma causó desilusión entre algunos vecinos. No dije que hay que pagar la renta y después decir que no. Ya no te lo sé de los pobres. Meses más tarde, Inés Sánchez, su pareja por más de una década, lo demandó reclamándole la mitad del premio de la lotería. Rafael Betancourt, el abogado que actualmente representa a Quesada, describe el argumento que ella usó. Ese boleto lo compró con parte de la ganancia que nosotros hacíamos como una pareja. No hay ese tipo de beneficio cuando una persona no está casada en New Jersey. New Jersey no reconoce el matrimonio del derecho común. En New Jersey tienes que estar casado. Y por eso fue que la corte desestimó la demanda que instó a la pareja de él. El tiempo pasaba y los problemas se iban complicando para el nuevo multimillonario. En septiembre pasado, la hija de Inés Sánchez, expareja de Quesada, lo acusó de haberla asaltado sexualmente cuando ella estaba entre los 11 y los 14 años. Ella ahora tiene 20. Los cargos son muy serios. Desafortunadamente, en el estado de New Jersey y en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos, este tipo de cargos solo requiere que haya una acusación. Quesada fue arrestado y fichado. En este caso específicamente no hay prueba directa. La prueba es toda circunstancial. Y el estado va a tener que edificar su caso basado en evidencia circunstancial. A pesar de un brado y visiblemente nervioso, Pedro Quesada ingresó a una corte de Paseca en Nueva Jersey. Era la primera presentación ante el juez que revisa su más reciente lío legal. Tras el procedimiento judicial, el juez le otorgó libertad condicional. Alegre. Me salieron las lágrimas porque es una felicidad porque voy a estar con mis hijos, mi esposa y mi casa. ¿Por qué cree usted que son estos cargos? Bueno, no podría hablar porque el abogado me lo han prohibido. Un gran jurado decidirá si se inicia un juicio en su contra. De ser encontrado culpable, Quesada podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión. Solicitamos una entrevista con los abogados que representan a la joven que lo acusa, pero ellos se negaron. Por orden del juez, Pedro Quesada está bajo arresto domiciliario. Tiene que portar un grillete y ponerse en contacto con el juez cada semana. Rafael Betancourt, el abogado que representa a Quesada, resume las razones de los problemas legales de su cliente después de haberse ganado el premio mayor de la lotería, 338 millones de dólares. Es mucho dinero, así que pienso que muchas personas quieren parte de ese dinero. El premio mayor fue de 338 millones de dólares. Se estima que después de pagar impuestos, Pedro Quesada debió recibir una suma de alrededor de 152 millones. Y en las próximas semanas el caso civil será presentado frente a un gran jurado que determinará si las acusaciones justifican un juicio.